... ...a las 7 de la tarde se va a inaugurar en el Museo del Rebellín. La Consejería de Servicios Sociales de Ceuta... ...ha celebrado en la tarde de este miércoles... ...su tradicional concurso de platos típicos de Semana Santa... ...en el Parador Hotel La Muralla. Allí, a partir de las 6 de la tarde... ...decenas de mayores se han dado cita... ...para disfrutar de una merienda... ...y degustar todas las elaboraciones presentadas... ...siendo un total de 18 platos salados y 54 dulces. Faro Televisión ha hablado con alguna de las participantes. Pues una empanada de bacalao, de cuaresma... ...pues lleva pistos, lleva bacalao, huevos duros... ...y las láminas para la empanada. El mousse de bacalao. ¿Y qué lleva, qué ingredientes lleva ese mousse? Pues lleva nata, lleva bacalao, lleva huevos, aceite, leche... ...y un refritito de tomate, cebolla y ajo. Pues estas son galletitas para que se lo echen ahí. Llevamos años y años, de cuando estábamos en el centro de Villajobita... ...que también participábamos y hemos estado en el ayuntamiento... ...hemos estado en, ¿dónde más? Yo que en el tri, hemos estado aquí... ...bueno, yo que sé. ¿Y algún año habéis ganado? Oh, mucho, muchas veces. Pero yo este año estoy viendo unas cosas muy bonitas. Esta es una tarta que está, los ingredientes son... ...un bizcocho de yogur, un bizcocho de yogur. Está relleno de crema, después tiene los barquillos... ...el fondant y la exclusión del barquillo también... ...y crema para acelerar por dentro. Yo he ido muchos años participando. Ya gané un premio, una vez me dieron un premio, sí. Bueno, y puede ser la segunda, ¿no? Bueno, es que está todo, está todo precioso y buenísimo. A la cita también ha asistido el presidente de la ciudad, Juan Vivas... ...quien ha saludado a todos los presentes. Por su parte, el jurado estaba formado por los tres ganadores... ...de la Semana Gastronómica de la Cámara de Comercio... ...a quienes le ha resultado bastante complicado... ...elegir a los ganadores. Tal es así que han dado la enhorabuena... ...a todos los participantes por sus elaboraciones... ...todas con una excelente presentación. ...y divertimiento y por tanto los premiados y los no premiados... ...sólo pueden pasarlo bien. Da igual quien lleve premio como quien no lleve. Nosotros que estamos en el mundo de la austeridad... ...y que hemos participado en más de una ocasión... ...en cosas de estas, pues lo sabemos, en lo que se trata... ...de pasar bien, de estar con los compañeros... ...de felicitar a los ganadores. Seguidamente, han presentado a los ganadores. Faro Televisión les muestra a los tres premiados... ...de la categoría salada. Tenemos como mejor presentación el número ocho... ...tortilla de cuarema. El número ocho, tortilla de cuarema... ...corresponde a Isabel Pilar Segura Albarracín. Bueno, nos está comentando que lo han hecho entre el marido y ella. O sea, que premio compartido. Muy bien. El más sabroso corresponde al número dos... ...un pudin de pescado, de Francisca Campos. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y el más original, con el número siete... ...ensalada de bacalao y de lanza, de África Milón Sánchez. Y estos han sido los de dulce. Dieciocho. El plato corresponde a África Miralles Luque. Unas torrijas de María José Ginés. Y ahora vamos al más original. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Quién cree que ha podido ser el premio más original? El que más nos ha gustado. El número treinta y dos. ¿Qué corresponde? ¿Qué corresponde? Ana María. ¡Ana María! A las siete de la tarde se les va a inaugurar en el Museo de Entrevenidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!